La actividad que estamos realizando es por la Comisión Honoraria de la Salud, que se lanza la vigésima séptima Semana del Corazón, que se celebra todos los años. Este año festejamos desde el 24 de septiembre al 30. Es una actividad para concientizar y sensibilizar a la población sobre los factores de riesgo cardiovasculares y promocionar estilos de vida saludables. Aquí en la región al norte, con la Facultad de Enfermería, vamos a estar hoy jueves y mañana viernes en esta actividad, controlando la presión arterial e informando a la población de los factores de riesgo y estilos de vida saludables. ¿Qué son los factores de riesgo que llevan a eso? Los factores de riesgo modificables son el tabaquismo, la hipercolesterolemia, el sedentarismo, la alimentación y los no modificables son los hereditarios, como por ejemplo tener familiares que hayan tenido hipertensión. ¿Hay números en Uruguay en cuanto a lo que son justamente las muertes por paro cardíaco? Sí, en el Uruguay la causa de muerte por factores cardiovasculares es del 27% de las muertes en total. ¿La gente consciente viene y consulta? Es un trabajo que se está haciendo de a poco, pero la población cada vez es más consciente de los factores de riesgo y están tratando de adoptar estilos de vida más saludables, por ejemplo en la alimentación y la actividad física. ¿Van a estar durante todo el día? Sí, vamos a estar hoy, estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 16 horas y mañana viernes vamos a estar en el horario de la mañana de 8 a 12. Así que queremos invitar a todas las personas que quieran controlarse la presión y conocer un poco sobre los factores de riesgo y para adoptar estilos de vida saludables, que vengan hasta aquí, hasta la región al norte, que vamos a estar para asesorarlos. Presión, peso también. Presión, peso, talla. Presión, peso, talla. Presión, peso también. Presión, peso, talla. Gracias.